Pico Monaco Pico Monaco tiene un romance secreto con Karina Gelinek. ¡Mira el video que desató la polémica! ¿Qué es Pico Monaco? Pico Monaco, un atractivo extenista que hoy conduce su propio programa por televisión acompañada por El Pollo Álvarez. El problema es que, desde hace varias semanas, circula un rumor según el cual la pareja ya no estaría junta, y ese rumor se basa en el hecho de que llevan mucho tiempo sin compartir fotos, en sus redes sociales, juntos. Para desmentir estos rumores maliciosos, la modelo explicó que confía ciegamente en su pareja y que no sube fotos a Instagram porque no siente necesidad de hacerlo, como una forma de no exponer a su novio. ¿Qué es Pico Monaco? Con el cual había estado hasta entonces había viajado y la sugerencia dejó un inmenso interrogante en el aire. ¿Será cierto o todo es una gran confusión? ¿Qué es Pico Monaco? ¿Qué es Pico Monaco? ¿Qué es Pico Monaco? ¡Gracias!